Prácticamente la actualización todavía no sale, quizás hubo algún atraso, no hay nada oficial todavía, aunque el día de hoy, Supercell nos sorprendió con esto, un anuncio para un nuevo desafío, que nadie se esperaba, y que saldrá el viernes, con temática de la Master League, así como sucedió en la actualización de verano, y el premio seguirá siendo una megacaja, ya sé que no es lo mejor del mundo, pero al menos es algo, y viendo el lado bueno, es que la semana que viene, será el desafío de Gron. Ven Calamardo, te has superado a ti mismo. Se preguntaran por qué Supercell, decidió sacar este desafío ahora, en plena época navideña, y me puse a investigar, y resulta que como dijeron, cuando anunciaron el tema de la Master League, posteriormente al tema de dicha liga, Brawl Stars también haría un torneo, así como el campeonato, pero solo para equipos oficiales, que participan en dicha liga, que son los mismos con los cuales, hicieron las skins, y en este mes, ha comenzado dicho torneo, de hecho este es la segunda semana, así que posiblemente este desafío, sea para promocionar el real, así que tiene sentido. Todavía no hay información, acerca de los mapas, pero posiblemente mañana salga, y haré un video para ayudarlos, por mi parte eso ha sido todo, por el día de hoy, yo soy Spike el mejor legendario de todos, y nos vemos en un próximo video. ¡Qué buen servicio! Gracias por ver el video.